Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tu sabes que yo no consiento un desaile, que me sienta muy mal, que tu vuelvas la cara, cuando tienes al lado a quien tanto te ama, cuando vayas conmigo no mires a nadie, que alborotas los celos que tengo del aire, que me sienta fatal cuando alguien que pasa, por un solo momento distrae tu mirada, cuando vayas conmigo, de apoyada en mi hombro, escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo, Cuando vayas conmigo, nada debe importarte, que tu unido se encierre en tu amor y mi amor, Cuando vayas conmigo, cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tu sabes que yo no consiento un desaile, que me sienta muy mal, que tu vuelvas la cara, cuando tienes al lado a quien tanto te ama, cuando vayas conmigo no mires a nadie, que alborotas los celos que tengo del aire, que me sienta fatal cuando alguien que pasa, por un solo momento distrae tu mirada, Cuando vayas conmigo me apoyada en mi hombro, escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo, Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Te apoya de mi amor